Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más reciente. El Estadio León aún ha sido entregado a Roberto Sermeño Reyes y a Héctor González. El octario del Poder Judicial llegó al inmueble por 15 minutos, pero se fue al no ser recibido. Minutos antes de la cita, el presidente del Colegio Estatal de Abogados de Guanajuato, Jorge Marcelino Trejo, se apersonó en el Estadio León para presenciar la entrega jurídica del inmueble a los representantes de Roberto Sermeño. Ahí atestigó lo que describió como un acto meramente simbólico, pues simplemente se dio por visto. Los abogados y el actuario llegaron de forma simbólica por espacio de 15 minutos, pero se retiraron aproximadamente a las 11.45 de la mañana. Durante el 2019, el delito de secuestro ha tenido un repunte en el estado de Guanajuato, pero las cifras oficiales difieren enormemente con las que reportan organizaciones civiles como Causa en Común, misma que asegura que durante los primeros nueve meses de este año, el delito ha crecido en un 500%. En el último informe presentado por Causa en Común, se señala que hasta septiembre de 2019, en Guanajuato se han reportado un total de 30 secuestros, una cifra altísima si se compara con los cinco casos ocurridos en el 2018. Sin embargo, esta cifra contrasta con la que tiene la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que solo reporta ocho casos en los primeros nueve meses del año. Pese a que solicitaron a Zona Franca que reveláramos cuándo y cómo obtuvimos información utilizada para una nota periodística, la Contraloría del Congreso del Estado reconoció que se debe garantizar el secreto profesional del periodista, el cual está debidamente legislado. En entrevista, el Contralor del Legislativo, Rafael García Ríos, aseguró que no se trató de un requerimiento, sino de una solicitud de coadyuvancia en la investigación de filtración de auditorías dentro del Congreso, aunque el fundamento del documento entregado a este medio tiene un carácter imperativo. Continúa pendiente de todo nuestro contenido a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo conducido por Bania Jaramillo.